Mi nombre es Miguel Félix Ruiz Me apodan El Negro Pues el primer acercamiento Les vuelvo a decir que es Cuando salían los tíos más grandes Y participaban en las casas Y iba uno a verlo Y pues te gustaba cómo se vestía el diablo Cómo se vestía la calavera Y los demás personajes El viejito y todo Y me dio curiosidad Y me encantó Y pues precisamente por eso participo Porque me gustó La verdad que Es una comparsa muy bonita Y que nadie la tiene Y ese fue mi gusto De que sí me encantó participar Como levantamuertos que le deseamos La verdad que sí me encantó